Música Mira como se menea, como le gusta caminar Suavecito como la marea, su mirada te puede matar Mira como va gozando, como suena tu cascabel Tu pasito te va envenenando y se pierde el amanecer No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto, cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco y no me puedo controlar Mira como sube y baja, como si se fuera a romper Me corro el frío por la espalda y no sé lo que voy a hacer No la dejes ir, no la dejes ir, porque Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es julieta? Y se lleva mi corazón Mira como se menea, como le gusta caminar Suavecito como la marea, su mirada te puede matar Mira como va gozando, como suena su cascabel Su casito está desvenenando y se pierde el enrochecer No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Mami, no la dejes ir, agárrala